Hola amigos de Cinco Días, buenas noches y feliz noche para todos. Bueno, nos acompaña Alejandra Valerio y vamos a hablar hoy de la Ley de Partidos Políticos y Electoral. Alejandra Valerio es la Coordinadora de Publicaciones Académicas e Investigación de la Universidad Católica Madre y Maestra. También es jefa de investigaciones. Buenas noches Alejandra. Buenas noches. Mónica, gracias por la invitación. De verdad que sí, siempre es muy interesante asistir a tus programas que tienen un contenido fabuloso. Qué bueno tenerte Alejandra, qué bueno. Y hoy, como les decía, vamos a hablar de la Ley de Partidos Políticos y vamos a enfocar este tema de una manera diferente. Alejandra, desde la universidad, como ya les he dicho, es encargada de publicaciones e investigaciones. Una parte principal de lo que es una universidad en todas partes del mundo. Y qué bueno que las universidades dominicanas están trabajando en esto, que es la punta de lanza de lo que es la academia, la investigación, ¿verdad? Bueno, pues, asimismo, como ustedes están trabajando en investigaciones, están investigando sobre cómo debe hacerse la modificación de la Ley de Partidos Políticos y Electoral. Y yo te pregunto, Alejandra, para iniciar este conversatorio, ¿qué debe procurar una ley? Se habla mucho de las modificaciones de una ley que tiene muchísimos años en el Congreso. Estancada. Muchos partidos dicen, o yo diría que todos dicen, que es necesaria la modificación de la ley electoral. Pero en el fondo ninguno quieren hacerlo porque los limita, los limita en su accionar y entonces prefieren decir que sí es necesario, porque en realidad lo es, pero dejar las cosas así como a ver qué pasa. Ya se han comprometido los legisladores en aprobar esta ley en esta nueva legislatura que recién comenzó. Pero yo quiero escucharte, Alejandra, ustedes desde la academia, qué han detectado sobre la importancia de esta ley para que la política sea más democrática en nuestro país, para que todos tengamos pues acceso a transparencia, información y las elecciones se lleven a cabo pues de una manera transparente y en orden. ¿Qué es importante? Pues visualizar, modificar y socializar con estas dos leyes, partido político y electoral. Bueno, lo primero es que este tema tiene más de 25 años discutiéndose, lo que pasa es que parece que no se nos olvida y cada X tiempo desaparece de la palestra. Exactamente. Entonces se vuelve y se maquilla y luego surge, pero el tema de una modificación o de una nueva ley electoral ha estado en la palestra desde hace mucho tiempo. Lo primero es que ya en un sistema democrático como el de nosotros, una ley de partidos viene a ser unas distintas funciones a las que tal vez nosotros nos pudiéramos imaginar. Porque tenemos un estado que funciona, donde se llevan elecciones libres, donde hay participación ciudadana y tenemos la plataforma, tenemos una entidad que regula todo ese tipo de accionar político que es la Junta Central Electoral. O sea que la ley viene a complementar lo que hace ya todo este engranaje, todo este sistema. Es un apoyo, porque el sistema no es nuevo, tenemos muchos años funcionando, pero tiene que mejorar. No es un apoyo, tiene que ser la base del sistema, pero yo diría que una nueva ley debe complementar lo que ya pasa. O sea, tiene que ser una ley que funcione a futuro, que es algo que nosotros a veces como que somos un poco tímidos. Y la realidad es que una nueva ley de partidos en el día de hoy ya no tiene la misma función que hace 25 años. Claro, cuando se comenzó a hablar de esto. Claro, los sistemas en toda Latinoamérica han ido sufriendo cambios y por supuesto se van exigiendo cosas distintas. La gente va exigiendo cosas diferentes y una ley debe avalar ese tipo de modificaciones. ¿Cómo hacer una ley dinámica o que quepan sucesos o circunstancias que van a pasar en lo adelante? Exacto, pero tampoco es que somos malos. Sí, por eso. Esa es la complejidad del asunto. Y entonces, ¿qué dicen ustedes que es importante? Yo te oí a ti hablando de que más allá de la importancia de la regularización de los fondos que manejan, los fondos económicos que manejan los partidos políticos, que es muy importante, pero más allá de esta parte, tenemos que también tomar en cuenta otros aspectos en la ley que quizás no lo hemos oído discutir muchas veces. Bueno, el tema de los fondos siempre va a ser algo espinoso. Va a ser el eje por el que los partidos pelean o se abstienen o se mueven, porque la realidad es que es un tema sensible. ¿Cuánto dinero recibe un partido político en unas elecciones o fuera de una temporada de elecciones? Bueno, yo creo también que es muy importante hablar del accionar de estos partidos y de estas agrupaciones políticas antes y después de unas elecciones. Pero a lo mejor contener eso en una ley se vuelva complicado. ¿Por qué? Una ley debe velar porque el ejercicio democrático se mantenga democrático. Claro. Y la gente tenga participación, los partidos tengan participación, donde haya una libre expresión de ese sentir que debe ser el que siente un pueblo, porque los partidos políticos son la plataforma para que un líder político pueda entonces ejercer ese liderazgo. Claro. Sin embargo, hoy los partidos políticos se han ido transformando y vemos que los partidos de hoy no son iguales a los de unos años atrás y que las ideologías partidarias han también cambiado. Entonces, contener eso en una ley es bastante... No es tan sencillo. No, no... Porque como las sociedades son dinámicas y la política es dinámica... Exacto. Yo creo que ni siquiera debería estar en la ley, pero la ley debe dar espacio para que estas cosas se transparenten. Fluyen, fluyan también. Exacto. Sin embargo, yo creo que sí es bastante importante que los partidos políticos hoy día definan una serie de características y roles dentro de la sociedad que hace varios años, por no decir tantos, tuvieron y que hoy ya no se notan. Alejandra, nos vamos a ir a la pausa, pero en el próximo segmento yo quisiera que tú hablaras entonces, según tú has expuesto, además de cuestiones mecánicas y económicas que son importantes definir en esta ley de partidos políticos, tú propones que también se defina un poco el rol y las características que deben de tener los candidatos, los partidos políticos, además de lo que es reglas de... Bueno, pues esto se hace un procedimiento que se haga, se va, se vota, se eche el voto, o que se le dé tanto a los partidos políticos. Un poco más allá de cuál debe ser el rol y hasta la ética de un partido político, nos vas a explicar esto en el próximo segmento. Volvemos. Noroeste Este es tu país Solo esperando por ti Tu país lo tiene todo Y todo por descubrir Más que playas y montañas Alegría y corazón Donde quiera que tú vayas Hay una aventura por descubrir Conoce tu país Ministerio de Turismo Turismo para todos ¿Qué pasa si estás conociendo en la app? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú debova a nuestros Alejandra Valerio nos acompaña esta noche en cinco días. Alejandra es la coordinadora del PET. El PET es el Programa de Estudios Dominicanos de Desarrollo Dominicano. Alejandra, ahí me imagino que ustedes tienen un cuerpo de personas que generalmente salen de la misma universidad, ¿verdad? No, si tú supieras que tenemos varias entidades trabajando con nosotros. Muy interesante, mucho mejor. La idea es hacer un ejercicio integral, pero también objetivo de una serie de análisis que hacemos en el PET. ¿Y tienen varias organizaciones trabajando con ustedes? Claro, claro. Sí, qué interesante. Después tenemos que hablar sobre eso. Bueno, pero vámonos al tema que nos ocupa hoy. Y yo te preguntaba en el segmento anterior, ¿debe esta ley de partidos políticos, que es a lo que nos estamos refiriendo esta noche, abarcar aspectos más de roles, más de cualitativos, más de ética, en cuanto incluso retomar la esencia de lo que es la política? Bueno, el proyecto de ley que está ahora mismo en el Congreso deja abierta esa posibilidad de que los roles de los partidos políticos sean definidos por ellos mismos, lo cual me parece ideal. Sin embargo, hay una práctica política que no hace que quede claro ese rol que cumple en cada uno de los partidos. Años atrás nosotros veíamos partidos de masas, partidos de cuadros, y todavía hoy hay partidos que tienen una esencia, que contribuyen a las necesidades sociales. Sin embargo, cuando tenemos 26 partidos políticos y unos más aspirando a ese rol, esa dinámica social de qué son, qué tienen que ser y qué representan los partidos políticos, se ha perdido. ¿Tú crees que los grandes sí lo tienen definido, Alejandra? Bueno, en este momento es algo difícil de decir, pero yo lo dije más por otros más pequeños, si tú supieras. Hay otros más pequeños que tienen una visión un poquito más clara y, bueno, forman parte de esa representación. La visión también influye que los partidos más grandes ya tienen sus adeptos, por llamarlos de alguna manera, definidos, y mucho más los que están en el poder o los que han estado hace poco y no necesitan, como antes, en el pasado veíamos que los partidos políticos se adherían a una ideología que respondía a lo que me imagino que tú llamas necesidades del pueblo, de la sociedad en el momento, aunque son ideologías a grandes rasgos. No tenemos aquí en nuestro país ideologías, no ideologías, pero estructuras en los partidos que respondan a necesidades puntuales que quizás serían cuestiones de las alcaldías, porque se ofrecen, el proselitismo político, pues ofrece, inclusive hablamos hasta de posverdad, creo que también tú estuviste en uno de los programas que hablamos de estos temas, que se habla de algo que ni siquiera existe, de algo que el otro quiere oír, pero que no va a pasar, y simplemente esto es lo que se quiere oír y ya, entonces por eso también ya las ideologías se han eliminado, vamos a decir, y cuando hablamos de ideología, no se nos vayan a las derechas y a las izquierdas, al comunismo y al capitalismo. ¿Ideologías puede ser una ideología que me vaya a resolver un problema comunitario? Claro, yo creo que las ideologías han cambiado, no necesariamente se han esfumado. El sistema de partidos políticos que nosotros tenemos hoy responde a una realidad social que nosotros tuvimos hace tiempo. Luego de una dictadura era necesaria esta delimitación de qué era lo que nosotros estábamos buscando, y bueno, ahí empezaron a surgir estas agrupaciones políticas. Pero hoy día, ¿esas agrupaciones políticas responden a eso, a lo mismo? ¿Deben responder a lo mismo? Esa es otra pregunta. Más que el mundo ha cambiado, no solamente nuestro país, sino que cuando nuestro país salió de la dictadura, también muchos otros países de América Latina y del mundo salían de estas dictaduras, y era necesario esa confrontación entre izquierdas y derechas, donde había un mundo muy diferente al que se vive hoy, que los partidos son centristas. Tantos de derechas como de izquierdas son centristas. Exacto. Entonces, necesitamos quizás ahora soluciones más focalizadas en problemas comunitarios, y cómo pudiera eso traducirse en lo que son las respuestas de los partidos políticos a lo que demanda la sociedad. Bueno. ¿Y cómo cabe eso en una ley? Es lo que te vuelvo a decir. Ese tipo de cosas en una ley es difícil contenerlas. Sin embargo, el sistema de partidos políticos debe sufrir una ruptura. Tal vez no ahora, tal vez en 5, 10, 15 años, pero esa ley debe responder a esa ruptura. Esa ley debe dejar que los partidos políticos tomen un cauce distinto. O sea, esa ley pudiera ser catalizador de esto. Exacto. Puede ser catalizador de cambios así. Pero no creo que les interese a los mismos partidos hacer una ley que pudiera sugerir... Yo lo que creo, Mónica, es que los dirigentes de partidos todavía, o no voy a decir todavía, en este momento no están claros de cuál es la función de sus partidos. Y vuelvo y te lo repito, porque más o menos dije algo similar antes, y es que la función de los partidos políticos hoy está cambiando. Están esos dirigentes pensando en ese cambio. Las realidades que deben llegar a pensar en él en algún momento, porque es lo único que los va a dejar mantenerse a lo largo del tiempo. ¿Cómo está cambiando la realidad de los partidos políticos y su función? ¿Tú crees que hoy día un partido que responde a, no sé, a divisiones sociales pueda mantenerse en el poder? Y cuando hablo de divisiones sociales, bueno, es algo que nosotros estamos viendo de Estados Unidos. De momento hay una ideología que, o sea, hay un discurso que responde a sectores... Puntuales y extremistas. Exacto. Sin embargo, hay otra gran masa de personas que responden en contra de él. Sin embargo, ganó Donald Trump que respondía a esos focos de... Sin embargo, ese no es el discurso de los presidentes de hace 10 años. No, para nada. Todo lo contrario. Exacto. Libre comercio, pues que todos caben en el sistema productivo. O es un discurso totalmente opuesto. El discurso ha cambiado de ser un discurso meramente económico a ser algo más social. Sí, pero proteccionista en todo el sentido de la palabra. Bueno, dependiendo del lugar. Dependiendo de, claro, lógico. Pero toca un poco más el sentir del pueblo. Sí, es cierto, es verdad, es verdad. Entonces ya los partidos deben empezar a tener esa cara humana, porque es una versión humana de los partidos. Aunque cuando hablábamos de la ideología comunista, también ellos vendían esa cara humana, que no dio resultado, pero ellos vendían y eso caló mucho en lo que son los grupos sociales. Sí, pero también la ideología comunista tenía una base económica. También. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Sí. Tan fuerte que polarizó el mundo en dos sectores, o sea, o el libre comercio o el comunismo. Tú dirías, Alejandra, que va a ser más importante lo adelante, lo social con lo económico, porque indudablemente nosotros somos seres sociales, pero cuando el estómago está vacío y cuando no hay dinero, todo se para y no hay nada que lleve adelante un candidato político que no sea satisfacer primero que todo las necesidades económicas. Vámonos a la pausa y cuando vengamos, venimos con esta discusión. Muy bien. Noroeste, este es tu país, solo esperando por ti, tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que en playas y montañas, alegría y corazón, donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti, tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país, Ministerio de Turismo, turismo para todos. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Gracias. 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 Alejandra, ¿qué podemos decir que ha cambiado en la composición social, en los pueblos, en las demandas sociales para elegir un gobernante? Hemos hablado de la realidad de grupos pequeños que demandan protección principalmente. Y que han sacado candidatos como el mismo Donald Trump versus un Barack Obama que vendía algo totalmente diferente. Hemos visto las controversias incluso tanto en la campaña de Donald Trump como ahora en la asunción del poder. Como él ataca todas las medidas que tuvo Obama en nuestro país. Pues también vemos que hay un grupo muy conservador, por ejemplo, que está demandando sus propios cambios. ¿Qué ha cambiado en la sociedad? ¿Cómo se ve la política? ¿Es distinto ahora? ¿Qué ingrediente nuevo podemos tener? Bueno, eso hay que delimitarlo. Cada país tiene sus matices. Sin embargo, tú me decías ahorita que cuáles eran esas nuevas tendencias que tenía la población. Y sucede que tal vez la característica común es que el mundo no había sido nunca tan joven. La mayor cantidad de jóvenes que se ha registrado en toda la historia de la humanidad la estamos viviendo ahora. Y este conglomerado, que yo me incluyo, estamos respondiendo a otras necesidades. Ya el asunto económico, a pesar de que es importante, tiene otro lugar en la lista de prioridades. Y fíjate incluso, Alejandra, que vivimos una época donde por primera vez, creo, en la historia, se trabaja por amor al trabajo. No por lo que se vaya a percibir. O sea, los milenios y todos, porque todos ya trabajamos para satisfacciones. Ya el sueldo no es lo más importante. No es el motor. No es el motor, exacto. Entonces, esto hace un cambio tremendo en lo que es las demandas sociales, lo que uno busca en la política. Le da cabida a los asuntos medioambientales, le da cabida a los asuntos de perspectiva de género, de orientación sexual y ese tipo de cosas. Incluso esto puede hacer un gran cambio dentro de 10 años, porque es la primera vez que realmente estamos tan conscientes de esta parte, aunque hay un porcentaje de la población que dice que no, que se está destruyendo el medioambiente más que nunca, que estamos poniendo menos enfoque a lo que es lo social. Pero yo creo que son voces extremistas, porque es que nunca había, inclusive la generación más jóvenes, como tú bien lo señalas, los muchachos entre 20 y 30 años están muy conscientes de lo que es el ambiente, de lo que es la basura, tiran menos basuras a la calle, el calentamiento global. Nunca tuvimos esta. Yo lo que creo es que en nuestro país todavía ese grupo no ha tenido la libertad de poder participar políticamente de una manera plena. En el momento en el que ese... Que haya un relevo generacional real. Yo creo que va... Exacto, real. Yo creo que va a tener muchísima más cabida y se van a ver muchísimas más políticas públicas. Tú has dicho algo real, ese grupo no ha tenido cabida, ese grupo de jóvenes no ha tenido cabida todavía. En lo que es la política dominicana. Uno que otro joven está pues insertado en lo que es el gabinete del gobierno, pero son muy pocos, contados con los dedos de la mano y no en posiciones quizás que puedan hacer cambios. Ahora... Además de que nada se logra solo, menos en un aparato estatal. Claro, claro. El tema de jugar en equipo es crucial. Además necesitamos todo... Exacto, necesitamos todas las fichas. Claro. Esos jóvenes necesitan de la experiencia de los mayores y todo, pero esto pudiera ser algo que lo contemple la ley de partidos políticos, por ejemplo. Sí, igual que la cuota a la mujer. Puede ser. Sí, sí. Lamentablemente tienen que ser por cuotas estas cosas al principio para que los sectores se empoderen, pero no he oído que tantos jóvenes deben de participar en uno u otro gabinete, grupo. ¿Eso no he oído cuota para los jóvenes? No, de eso todavía no se habla. Sin embargo, yo creo que es algo necesario. No porque nosotros los veamos como importantes, sino porque eventualmente serán las personas que van a estar. Ahora, tú sabes una cosa, Alejandra, que quizás están viniendo tantos cambios en el mundo que ya no va a ser necesario imponer cuotas para los jóvenes, porque estamos viendo cómo los jóvenes, incluso a nivel mundial, cómo tenemos dentro del grupo de los millonarios, de los billonarios, tenemos jóvenes muy destacados y nadie les dio permiso para entrar, simplemente entraron por la puerta grande porque el futuro les pertenece. Es así, es lo que te digo. No creo que una cuota sea necesaria para que en la participación política nosotros podamos ver jóvenes. Es un asunto generacional. O sea, la misma naturaleza va, forza. Pasará, pasará, pero indudablemente a veces esos cuadros de los más viejos son duros de roer. Sí. Bueno, entonces, ¿qué podemos, para cerrar este programa, Alejandra, qué tú crees que es importante primero en una ley? ¿Cómo puede contener asuntos sociales una ley? Y en este caso de partidos políticos, ¿tú crees que realmente ya se aprobará lo que es este nuevo paradigma, este nuevo modelo? ¿Qué servirá de base para el accionar político y electoral? Y desde el punto de vista de la universidad, ¿qué ustedes consideran además de lo económico que debe de incluir? Bueno, yo entiendo que primero una ley de partidos, una ley electoral, debe dar todo el espacio para que democráticamente la población pueda participar. Y con relación a eso, no solamente hablo de que sea un espacio para promover partidos políticos. Hemos visto en otras partes del mundo que un partido político ya no es el paradigma o la base para que un líder realmente pueda proyectarse como un líder político. Eso tal vez es algo que la ley nuestra debería poder dejar abierta. Lo otro es que el tema ético presupuestario sigue siendo importante, sobre todo en nuestros países, y que la ley no puede dejar de lado definitivamente. Sin embargo, la ley, como habíamos señalado ahorita, puede ser catalizadora de cambios positivos para una nueva reforma de los partidos políticos. Y digo una nueva reforma porque los partidos han ido cambiando, pero tal vez necesiten algo que los identifique como partidos distintos. Bueno, la verdad es que de esta discusión lo más importante es cómo una ley, además de ser marco, de ser una base para el desarrollo X, en este caso político y social, puede ser abierta y puede provocar que quepan esos cambios y al mismo tiempo ser catalizadora. Puede ser una ley a futuro. Es algo que tenemos que estudiar, que pensar y ojalá que esta ley realmente se apruebe en esta legislatura, que es muy importante porque hemos visto cómo desde ahí se hacen también muchas cosas que no deberían de pasar, como por ejemplo, y volvemos al tema económico, el financiamiento de partidos políticos por empresas, personas que quieren sacar mucho más de lo que invirtieron. Gracias Alejandra, tendremos muchos temas que tratar desde la Universidad Católica Madre y Maestra, como de otras universidades también que vienen siempre a exponernos con mucho orgullo, pues estos temas de investigaciones que realizan. Así que será hasta la próxima ocasión, señores. Gracias. Buenas noches para ustedes y hasta la próxima entrega.